Música Papá, salí de Ilianga Acá, mi corazón, ¿entendí? Siti Ilianga Música 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 Esto es equipo Hay que clavarte la bolsa de una, ¿no? ¿Cómo le vas? Todo bien Le des la bolsa ahí de toque, ¿no? Rogelia Bicarbonato Vine a hacer un trabajo Nada Un músico re famoso Y yo Me dedico a La pastelería, estoy desempleada Sí, sí La pandemia, todo Me paga en euros Chau Rogelia No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste esto, boluda? Suena atrevido, man. ¿Te acordás como a cuarta?